Saludos, mi nombre es Lisa Millán Pérez, soy coordinadora del Comité de Expertos de Salud Mental y Conductual en Emergencia de Salud Pública y Desastre, de la Oficina de Preparación y Coordinación de Respuesta en Salud Pública del Departamento de Salud. A continuación, se presenta el módulo titulado Mejores Prácticas de Servicios de Salud en Refugios de Emergencia, Consideraciones Básicas para el Bienestar y Seguridad de Niños en Refugios de Emergencia. Es importante resaltar que este módulo no define un único estándar de cuidado ni un único modelo para las intervenciones en esta población. Tampoco asigna responsabilidades para la coordinación de las respuestas. El propósito del módulo es educar sobre información y mejores prácticas para poder tener conocimiento de los recursos y procedimientos que existen para garantizar la atención de servicios de salud a niños que se encuentran ubicados en refugios de emergencia. Hemos desarrollado el contenido en colaboración con la iniciativa Resilient Children, Resilient Community, con el Instituto del Desarrollo de la Juventud, el National Center for Disaster Preparedness y el Puerto Rico Children and Youth Task Force. Las recomendaciones generales de salud para refugios de emergencia. El proceso de ingreso a refugios de emergencia prioriza la identificación de enfermedades infecciosas. Las especificaciones de las actividades de coordinación del Departamento de Salud de Puerto Rico para los refugios de la población general están descritas en el alejo de cuidado en masa, salud pública y servicios médicos. Las personas que requieran servicios de apoyo adicionales o algún acomodo razonable deberán solicitarlo al momento de registro en el refugio. Esto incluye personas con discapacidad, personas con alguna condición médica o de salud, por lo que se recomienda a las personas que vayan a ingresar a un refugio que puedan comunicar estas necesidades al momento de ingreso. Una vez adentro, la evaluación de necesidades médicas o de salud crónica y de algún acomodo razonable la pueden realizar enfermeras que envía ya sea el municipio o la región de salud correspondiente o algún otro personal de salud que sea necesario coordinar. En el caso de menores, el padre o tutor deberá informar cualquier necesidad de salud o de acomodo razonable al momento del registro. Esto es muy importante para poder anticipar e identificar cuáles serían los recursos necesarios para coordinar la asistencia. Se debe enfatizar que si la persona necesita de alguna alimentación específica, como puede ser el caso de las personas con diabetes o con enfermedad renal terminal, que lo notifiquen de igual manera al momento de su llegada al refugio para entonces poderle coordinar esa asistencia. Es importante saber que algunos niños con autismo también requieren de una dieta especial sin gluten o niños que padezcan del Crohn's disease o enfermedad del Crohn. O sea que es importante conocer esta información para poder comunicarla. Procedimientos para la coordinación de los refugios médicos no se incluyen en este protocolo porque este protocolo va dirigido a refugios de la población general. Para mayor información sobre recomendaciones de salud durante emergencias, favor acceder a la guía de salud pública en emergencia y desastre 2020 del Departamento de Salud de Puerto Rico. La siguiente información se presenta en un flujo grama para poder explicar el proceso de evaluación inicial de salud de los individuos que ingresan al refugio. Importante saber que hay tres posibilidades. O se identifica un individuo que requiera atención médica, o se identifica un individuo con posibles síntomas contagiosos, o se identifica individuos que no requieren de ningún tipo de asistencia médica. En el primer caso, se exhorta cabalmente a las personas que administren o estén encargadas de las facilidades de refugio, que una vez identifiquen a estas personas, puedan hacer el acercamiento o contactar al sistema de emergencias 911 para poder coordinar la movilización hacia una facilidad de salud apta para recibirlo. Si el individuo presenta síntomas, lo que se recomienda es que dentro de la facilidad de refugio existan áreas de aislamiento seguras. Así que la persona podría entonces ingresar al refugio una vez lo comunique, pero entonces se ubica en otra área. Es importante que entonces el personal que lo identifique inicie el trámite de notificación inmediata al coordinador del Departamento de Salud de Puerto Rico, que ubicará en la zona del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres, donde ubica el refugio. Facilitar la coordinación, esa es otra tarea importante que se debe realizar. Poder entonces servir de facilitador para coordinar con el personal del Departamento de Salud esa evaluación y atención a esos individuos. Por último, si se identifica que las personas no requieren de ningún tipo de atención médica, entonces se procede a la admisión de la persona y a localizarla en un lugar dentro del refugio. En el caso del flujo grama para coordinar los servicios, es bien importante que entendamos que las solicitudes de servicios en refugio pueden llegar ya sea por personal del mismo refugio, pueden ser por miembros de la comunidad misma u otras organizaciones que se encuentren asistiendo. Es importante que esa identificación de necesidades o de solicitud para coordinar servicios se comunique o al COE del municipio, el Centro de Operaciones de Emergencias, de la Oficina de Manejo de Emergencias del municipio donde ubica ese refugio. Es bien importante conocer esa información antes de proceder a abrir los refugios. O también se puede coordinar a través del Centro de Operaciones de Emergencias de la zona del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres, a donde pertenece entonces ese municipio. Esa información una vez llegue a ese COE de zona de M.A., se trabajaría entonces a través de los coordinadores de zona de emergencias que tienen el Departamento de Salud de Puerto Rico ubicados en ese COE. Ese coordinador debe entonces proceder a iniciar los contactos y las notificaciones por los enlaces y los programas regionales a nivel de capacidad regional que mantiene el Departamento de Salud de Puerto Rico. Y a su misma vez mantener informado el coordinador estatal del Departamento de Salud de Puerto Rico, quien estaría pendiente de que se pueda lograr la coordinación y si no se puede lograr, entonces tomaría la acción a través del COE estatal del negociado de manejo y administración de desastres, de hacer la solicitud oficial para poder entonces apoyar esos esfuerzos de esos individuos que se encuentran en los refugios. De no poder lograrse la coordinación con los recursos del nivel estatal, entonces se procede a la coordinación con el gobierno federal y ya entonces esto sería el personal designado dentro de ese COE estatal, quienes trabajarían el asunto probablemente también a través de un comando unificado. Continuando con la coordinación de los servicios de salud, es importante que una vez se identifique cualquier necesidad de salud, incluyendo también el acomodo razonable, es importante que el personal administrado o encargado lo notifique, como se mencionó en el flujograma, a esa oficina de manejo de emergencia municipal o a la zona. O sea que esos dos números de teléfono siempre es bien importante conocerlos para entonces poder coordinar junto al personal que va a estar designado en esa zona del Departamento de Salud los recursos de ayuda necesarias. En casos de emergencia de salud inminente que puedan implicar vida o muerte, se recomienda contactar al negociado de sistemas de emergencia 911 o al personal de la oficina municipal de manejo de emergencia donde ubique ese refugio. Es importante, a su vez, que este personal administrador o encargado tenga amplio conocimiento de los recursos de salud existentes en su zona, incluyendo recursos de la Coalición de Servicios de Salud de Puerto Rico y que tenga adiestramientos previos para trabajar con este tipo de población, incluyendo las destrezas de sensibilidad para lidiar o trabajar con niños que presenten alguna discapacidad o necesidades de acceso y funcionales, así como capacitación para identificar señales de maltrato o peligro en menores y otros asuntos éticos y legales que puedan surgir. Por último, es importante que este personal conozca sobre los riesgos de salud a los que se expone la población pediátrica en situaciones de desastres, así como las características únicas de esta población. A continuación, se comparten contactos y algunas consideraciones para la planificación. Se comparten los contactos de las zonas porque son los centros operacionales de emergencia que una vez se declaren una emergencia en salud pública o por situación de desastre, abrirían, se reportarían al coestatal del negociado de manejo de emergencia y administración de desastres que ubica en la zona de Caguas. Consideraciones especiales de las poblaciones pediátricas, es importante que conozcamos o tengamos conocimiento al menos básico de cuáles son los riesgos que han sido identificados para poblaciones pediátricas durante desastres y también las consecuencias únicas de poblaciones pediátricas en desastres. En cuanto a las consideraciones especiales de las poblaciones pediátricas, es importante conocer cuáles son los riesgos que ya han sido previamente identificados para estas poblaciones durante desastres y también familiarizarnos con las consecuencias únicas de poblaciones pediátricas en situaciones de desastre. Para estos fines, se incluyen a continuación dos tablas. La primera resume los riesgos que han sido identificados, ya sea la característica que lo define y el riesgo asociado. Y en una próxima tabla podemos ver ejemplos de características que pueden presentar los niños que generan consecuencias únicas en situaciones de emergencia o desastre, y que es importante también considerarlas al momento de planificación. En cuanto a las poblaciones pediátricas con necesidad de acceso y funcionales, la población que tiene estas condiciones debe prepararse con los suministros necesarios para atenderlas antes, durante y después de una emergencia o desastre, en su hogar o ante la eventualidad de que tengan que trasladarse a un refugio. Según la condición de salud del menor, es recomendable que cuente con un cuidador o familiar que le ayude a preservar su salud y así evitar complicaciones durante una emergencia. Se fomenta que se mantenga una comunicación asertiva con los proveedores de servicios de salud de estos menores para que ayuden en la preplanificación de la continuidad de los servicios o en proveer otras alternativas de tratamiento que estén disponibles luego de la emergencia. Para mayor información sobre cómo prepararse para asistir a un refugio de emergencia, se recomienda que se haga acceso a la guía de emergencia en salud pública del Departamento de Salud de Puerto Rico, donde se describe información por tipo de población. Adicionalmente, se presentan recomendaciones para que las personas consideren antes de decidir, ¿verdad?, ingresar a un refugio. Si son personas que dependen de oxígeno, se sabe que probablemente necesitarán la fuente eléctrica y, por lo tanto, la reserva de cilindros de oxígeno, pues también deben preguntar a los proveedores de salud cuál es el plan para reemplazar ese suministro de oxígeno después de una emergencia que afecte el servicio. Es importante conocer esa información antes de la emergencia, empoderar a las comunidades y empoderar a los individuos a que tomen control de esa planificación. Las personas que son dependientes de insulina comúnmente utilizan una fuente eléctrica de reserva para mantener refrigerada la insulina. En caso de no contar con una fuente eléctrica, se debe recordar que los frascos de insulina, abiertos o cerrados, pueden estar a temperatura ambiente, fuera de nevera, hasta por 28 días. Siempre que estén protegidos de la luz y temperaturas mayores de los 86 grados. Las personas que padecen, que se encuentran encamadas o con alguna movilidad limitada, deben contar en todo momento con un familiar o cuidador que los asista durante la emergencia para preservar la salud y evitar las complicaciones. De no poder contar con una persona, se debe coordinar entre ese administrador o ese personal encargado de refugio y el departamento de salud para poder entonces asignarle un cuidador. Las personas que se movilicen al refugio deben siempre notificar a ese personal en la medida que lo puedan realizar si tienen alguna enfermedad o presentan síntomas. Tienen que llevar su medicamento, se recomienda siempre que anden con los equipos asistivos, con sus artículos de primera necesidad, incluyendo las mascarillas y los desinfectantes de manos. Y si se moviliza a un refugio con infantes o menores, recuerde tratar, si no está amamantando, pues de llevar una leche de fórmula para ese menor. Poblaciones pediátricas con necesidad de acceso y funcional, es importante conocer que la movilidad limitada se refiere a personas que pueden estar en sillas de ruedas, andadores, muletas, y el que se encuentre haciendo uso de estos equipos no quiere decir que necesiten asistencia o un cuidador en todo momento. Personal del refugio junto al departamento de salud puede ayudar a proveer el acomodo razonable y esto incluye asistentes personales para las personas que lo necesiten. Un niño puede estar con sus padres, quienes lo asisten, pero si el que necesita asistencia es el padre del menor, se debe entonces notificar a los coordinadores de zona del departamento de salud para poder facilitar dicho acomodo. En cuanto a individuos con discapacidades, a manera general, se promueve que puedan utilizar los refugios de la población general. Las sillas de ruedas, bastones, otros equipos de asistencia tecnológica y animales de servicio son los apoyos que permiten la mayor participación para personas con discapacidad. Se debe asegurar que permanezcan con ellas en todo momento, incluyendo durante la noche. En el caso de menores, se debe asegurar que el personal que los asista, como mínimo, tenga adiestramientos básicos sobre sensibilidad y estrategias de comunicación y atención para poblaciones pediátricas. Tenga acceso a recursos que provean intérpretes de lenguaje de señas o herramientas de comunicación, como puede ser el libro Muéstrame, para entonces poder asistir, incluyendo personas soldas o cuyo primer idioma no es ni el inglés ni el español. Y también que tienen acceso a personal médico y de salud mental especializado para poder consultar o referir de ser necesario. Poblaciones pediátricas con necesidades especiales. Importante saber que tenemos varias categorías y es importante entender la descripción de cada una y cuáles podrían ser recomendaciones. Esta tabla incluye ejemplos de niños que puedan tener desorden del lenguaje o déficit de memoria, desorden por déficit de atención o hiperactividad, autismo, así como discapacidad ortopédica, auditiva y visual. Se recomienda de manera general, ¿verdad?, que se pueda estar familiarizado con la descripción de estas poblaciones y también con las posibles recomendaciones para trabajarlo. En el caso de autismo, muchos de estos niños tienen ya unos planes conductuales, que mucha gente no lo sabe, que incluyen el que se movilicen a lugares seguros predeterminados o que recuerden una persona segura o un lugar seguro cuando se sienten con mucho estrés o están agobiados. Se les debe permitir seguir su plan conductual en la medida que sea posible siempre. Gracias. Consideraciones de salud mental y conductual Importante saber que los niños pueden responder a los desastres en formas similares a los adultos, pero que también experimentan y expresan sus traumas de manera única y que las características también se expresan según el nivel o etapa de desarrollo. Personal encargado del refugio debe considerarlo al momento de ayudar o asistir a estos menores a afrontar el desastre. De manera general, se recomienda que se mantenga contacto y se asigne un personal especializado para esta población. Estar adiestrado para estas poblaciones. Se recomienda también tratar siempre de sentarse o doblarse para estar a la misma altura de la mirada del niño cuando se intenta establecer comunicación. Ser sensibles ante la necesidad particular y a la diversidad de cada uno. Ayudar a los menores a verbalizar sus emociones, preocupaciones y preguntas, utilizando técnicas específicas, pero no necesariamente de un solo modelo. Recordar a este personal que no deben hacer uso de lenguaje, que puede aumentar el estrés en los menores. Por ejemplo, no utilizar palabras como aterrorizados u horrorizados. En este caso, siempre lo que se recomienda es hacer uso de lenguaje sencillo. En el caso de adolescentes, muchas veces prefieren que sus emociones, preocupaciones y preguntas se contesten como si fueran adultos y esto hay que considerarlo. Asimismo, reforzar las técnicas en los padres o cuidadores para que entonces puedan proveerles un mejor apoyo emocional a sus hijos y conocer cuáles son los recursos disponibles para satisfacer las diferentes necesidades que presentan los menores, incluyendo necesidades de acceso y funcionales. A continuación, se comparten recomendaciones específicas para atender las necesidades psicológicas de los niños en emergencias y desastres. Es importante que comprendamos que las reacciones y los síntomas de los niños pueden ser expresados a través de conductas, pensamientos, emociones y reacciones físicas. Esto puede ser un indicador que el niño está tratando de mantener algún sentido de control y debe reconocerse. Asimismo, es importante que todas las actividades que sean diseñadas sean inclusivas. Tanto niños y niñas con diversidad de impedimentos deben ser tratados de igual forma e incluidos en todas las actividades, ya sean de apoyo emocional o recreativa. Se debe considerar los espacios físicos que sean accesibles a niños con retos en movilidad. Se puede considerar signar asistentes para participar de dichas actividades. A continuación, se presenta una tabla que resume a manera general por rango o grupo de edad las reacciones que son regresivas comunes. Lo importante es entender que luego de un desastre es común ver signos de regresión en niños. Como los adultos, ellos también experimentarán reacciones emocionales, psicológicas y conductuales ante el evento. Y eso es importante conocerlo para saber en qué momento esa reacción puede ser normal o puede ser entonces severa. Y en el caso de que sea severa, se debe intentar o se debe buscar la manera de coordinarle algún tipo de asistencia a esos menores. También es importante resaltar que niños con discapacidad intelectual podrían presentar conductas que no van de acuerdo a su edad cronológica. ¿Cómo podemos ayudar a los niños luego de un desastre? En el caso de los niños que tienen 5 años o menos, se recomienda mantener rutinas normales, sus rituales favoritos, tanto como sea posible, entre otras recomendaciones que se incluyen en la siguiente tabla. Niños menores de 5 años, es importante dedicar tiempo cada día para compartir con ellos y no sentir temor de preguntarles en qué piensan o en poder contestarles sus preguntas honestamente. Importante, ¿cuándo se debe consultar con profesionales de la conducta? Siempre que se observe que el menor le sirve alguna de las siguientes, debe ser motivo para coordinar algún tipo de referido. Si el niño presenta miedo excesivo de que algo terrible le va a ocurrir a sus padres o seres queridos. Preocupación excesiva o incontrolable acerca de personas, lugares o actividades que no conoce. Si expresa miedo de no poder escapar si algo sale mal. Pensamientos suicidas o deseos de herir a otro. Alucinaciones, ya sean auditivas o visuales. Sentimientos de desesperanza, impotencia y minupalía. Y asimismo, si presentan cualquier tipo de regresión de destrezas que se prolongue por más de dos semanas, no debe existir duda de que se debe coordinar algún tipo de servicio. A manera de resumen, se presentan las recomendaciones prácticas para el personal y los voluntarios de refugio en emergencia. En primer lugar, personal y voluntarios de refugio deben asegurar que se recopile la mayor información posible del niño, incluyendo el nombre, edad, dirección pre-desastre, nombre de los padres o tutores legales, información de contactos, información de familiares, necesidades médicas, entre otros. Se debe establecer algún método de identificación, como pueden ser brazaletes con números únicos de identificación y también protocolos específicos para la verificación de la identidad de los familiares y la localización de los padres y tutores legales. Al ingresar al refugio de emergencia, se hará un screening o una evaluación rápida de salud, donde se determinará si la persona va a requerir la atención de salud urgente o si va a ser aislado por proceder o presentar síntomas de enfermedad contagiosa, como podría ser el COVID-19. Si el menor no está acompañado por un padre o tutor legal y se cree que está infectado o expuesto a una enfermedad infecciosa cuarentenable, se debe notificar al Departamento de Salud de Puerto Rico, quien tratará de contactar al padre o tutor legal para obtener el consentimiento antes de que se realice el examen médico o tomará algunas otras determinaciones más adelante. El personal y voluntarios del refugio deben conocer el protocolo para requerir la atención médica de urgencia. Personal y voluntarios del refugio deben conocer protocolos para coordinar el traslado de un manual a estas facilidades de salud fuera del refugio con las autorizaciones pertinentes y deben estar familiarizados sobre las implicaciones éticas y legales que pueden presentar, coordinar el transporte de emergencia o proveer intervenciones de salud a menores sin la debida autorización de los padres o tutores legales. Personal y voluntarios del refugio deben conocer que para propósitos médicos en Puerto Rico los menores se clasifican hasta los 21 años de edad y asimismo se debe poder reconocer que niños mayores de 14 años con necesidades médicas complejas subyacentes y que experimentan condiciones crónicas como pueden ser fibrosis cística, perlicia cerebral, entre otros requerirán de atención especializada durante esas por lo que se debe anticipar cualquier posible coordinación ante este tipo de situación de emergencias. Los niños poseen características únicas como habíamos explicado que los hacen más vulnerables a estas situaciones. El personal y los voluntarios del refugio deben estar adiestrados para las consideraciones básicas y poder atender esas necesidades médicas en los menores de edad. Personal y voluntarios deben ser sensibles a las necesidades específicas de niños con diversidad funcional y hacer todos los ajustes y acomodos necesarios para asegurar su bienestar, seguridad física y emocional. Por último y no menos importante, el personal y voluntarios deben conocer las consideraciones básicas para atender las necesidades emocionales de los niños en desastre y poder aplicarlas a sus interacciones con niños y familias en el refugio. Gracias. 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 Gracias.